¡Suscríbete al canal! Este quedó malo Este No importa Mi amor, trágame esta cosita a ver mi amor por aquí mire Frank mire ve esperame te la vas a poner y levanta un poquito y lo levanta un poquito entonces hay que ponerle otro atornillado no porque va hasta atornillado no así entonces para esa gracia mejor lo hago así que me sale mas lucrativo de nada pero ya va a caer mas levantadito o le ponemos otro mas encima dos atravesados mas aquí unos tres mas tres y otro parado así para arriba jajaja 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 Fran pero no lo vamos a atornillar hay que andar así va a estar pero cuando quieras limpiar la parte de abajo se limpia si Frank no lo saco no lo saco no lo saca pero porque no pero porque no lo vas a limpiar como así limpiarlo cuando ya este muy sucio me entiendes me entiendes se va a llevar todo el cajón el perro entonces no se lo llevan déjelo así entonces con los negros no da no que estas haciendo esa churola no la vas a caer y te la vas a caer esta y la otra y te la vas a caer bueno ponle lleno por aquí déjame sostenerlo a ver si lo agarres dale ponle otro ahí esta ahí esta ahí esta nada mejor así esta buena pero sabes por acá no quería ver buen hijo el que vende pues carpeta el que? carpeta hay carpeta ahí vamos a hacer carpeta en los cuadros si va pero esa agua se lo va a podrir a ver ya 3 pulgadas que pase es algo pero a veces tendré suficiente para hacerlo así es que este es el más engoste que tengo que? y esta poniendo ve cuánto tiene ese? si es lo mismo lo mismo es? no esta esta más ancha esta más ancha no están iguales por eso corta por aquí una parte de allá una parte de aquí si no 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 esto es lo justo no para pero para un lado por eso pero yo quiero hacerlo más ancho no yo quiero más ancho este está bueno este está bueno este está bueno como lo ves Frank? está más ancho y de dos pedazos mire mire lo podemos mire ya que si si ve vamos a hacerlo vamos a ponerlo 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 voy a ponerlo voy a ponerlo aquí 4 pulgadas para acá ahí ok esta es el factorillo este va para allá entonces este va para allá mueve este no voy a golpear la troca ahí por aquí ve pero antes de todo teneme esto aquí teneme esto aquí este es el aletón que yo voy buscando ok ¿cuánto está? ¿eh? si papá es que la vamos a cortar aquí no pero es que se la voy a cortar eso la voy a cortar no mejor que fácil no 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 trepa más arriba trepa aquí esto sí por eso no tiene que quedar tan perfecto fue con el pezito chino si si está bueno y no qué ching espera no no este no viene a decir hola hola tres tres siete no si si no si le ponemos lo grande no importa algún saludo que quieras mandarle a los suscriptores no aquí estaba este sacale este mejor, necesitamos el tornillo ya quedo ¿quiere que van a adaptar el tornillo? si? ¿quiere buscar más? ¿quiere buscar más? ¿quiere buscar más? ¿quiere buscar más? eh si me andan batallando yo estoy muy enterrado, se van despacio ponle otro a la orija ahí muy enterrado mucho, porque este está en cimita ahí yo por a mi lado yo bien enterrado no está bueno ahí más abajo ya está agarrando la brisa está dando presión porque más abajo y es que no lo no lo medimos más abajo más abajo más abajo y así va quedando llave nomás le falta que le corten a la medida que le van a dejar desobrado aquí ya y la otra parte y la otra parte uno más más acá ahí así déjelo después lo si quieres uno por aquí ¿quiere más acá? llame y aquí hay 2x4 aquí y ahí para ver dame otro aquí espérate espera Espera, no le ponga, no le ponga, me lo vas a echar a la raíz Por aquí tiene que estar ahí Agarra Echámelo a mi Yo sé que es Un pequeño rastornillo Y ahí está en balance Eso es Pasame Aquí tiene 6, 7, 8 6, 7, 8, entonces le doy cuánto? 1, 3, 8 para dentro No está bien el corte aquí Espérame, espérame Esto es suficiente Espérame, mi hijo 6, 6 Me está moviendo que es 6, 5, 8 6, 5, 8 1, 5, 8 para atrás Pero el clavo para que es? No, para acá no agarra los Sí, para acá no agarra los Sí, para acá no agárralos Está bien, me lo sé No, pues no están entonces más ¿Ah? No están entonces? No, no, sí están No, no, sí están Yo para aquí no agarro mucho No, pero con ese clavador No, pero con ese clavador Hay que meteron unos nervios Tendrán unos nervios con la cámara Ajá No, no puedo salirla cámara Mira Frank, no estoy en la correcta No, ya, ya Listo para cortar aquí A ver si ya entendiste esta bien aqui estan los miembros del pastor aleman ajá como llego pastor se llama pitbull ajá no pues creo que vamos a regresar con otro video mas porque ya se nos hizo largo este nos vemos al rato yo no se si no se viene aquí tiene y y y y y y